Las razones pueden ser muchas, pero en mi humilde opinión, hay tres razones principales por las que tu ex no te habla con después de una separación. 1. Tu ex no piensa que ser amigable valga la pena. El 59% de personas afirman que no creen que valga la pena seguir siendo amigos. Ahora, tengo mis propios pensamientos sobre ser amigos con tu ex después de una ruptura. ¿Y cómo puedes usar eso para ayudarte? Pero en general creo que esto dice algo interesante sobre por qué tu ex no quiere hablar contigo. 2. Tu ex siente temor de dañar tus sentimientos. Simplemente tu ex se vuelve fantasma, y desaparece de tu vida sin ninguna explicación. Ahora, es fácil mezclar esto con la regla de no contacto pero es completamente diferente. Cuando una persona se convierte en fantasma es porque tienen miedo de herir tus sentimientos. 3. Tu ex quiere evitar conversaciones incómodas. Muchas veces la incomodidad es causada porque una de las partes sabe que ha perjudicado a la otra. Esto crea el sentimiento incómodo. Entonces en la persona, en este caso tu ex, le sucede que tiene dos opciones. Provocar una pelea o irse. Con frecuencia va a elegir el irse. Entonces, ¿qué debes hacer si tu ex se niega a hablar contigo? 4. Consejo 1. El mejor trato para ambos. Las personas asumen que una ruptura es de lo peor. Y todo es porque están atrapados dentro de su propio paradigma. Piénsalo, realmente no estás aquí en este momento porque quieres que tu ex vuelva. Estás aquí porque quieres sentirte mejor. Ese horrible sentimiento que tiene dentro. El que te hace sentir mucha soledad. El que te asusta, triste, deprimido, enojado. Quieres eliminar ese sentimiento, ¿verdad? Todo lo que haces es para ti, ¿no es así? Aquí está la parte más contradictoria. Todo lo que tu ex haces es para él o ella. En otras palabras, ambos están buscando el mejor trato siempre. Pues bien, en lugar de estar atrapado en tu propio paradigma, necesitas salir y entender la realidad por lo que realmente es. Si comprendes este hecho, te ayudará a comprender de qué palancas necesitas tirar para que te preste atención. Consejo 2. Tienes que invocar a la confianza. La escala de confianza, la forma en que funciona es simple. Cada uno de nosotros coloca a las personas en esta escala de manera diferente. Y mucho de eso tiene que ver con la confianza. Por ejemplo, no le vas a confiar a un extraño tu corazón, ¿verdad? El mayor error que veo cometer a las personas cuando intentan recuperar a su ex es que arrogantemente creen que están por encima de todos los demás. De alguna manera piensan que compartir un nivel de confianza con alguien en algún momento de sus vidas los pone por encima del resto del mundo. Convenientemente olvidan que se produjo una ruptura. Pues ya te digo que no puedes actuar como si todavía estuvieras saliendo con esa persona. En cambio tienes que trabajar para subir la escala de confianza. Ahora, la pregunta del millón es, pero si me está ignorando, ¿cómo diablos puedo hacer que deje de ignorarme? Consejo 3. Capta su atención interrumpiendo el patrón. En nuestro contexto, una interrupción de patrón es algo que puedes usar para interrumpir un patrón y captar su atención. Las interrupciones del patrón están definidas por la curiosidad. Es esencialmente algo que ocurre y que crea suficiente curiosidad para merecer atención. Los mensajes de texto son peculiares para captar la atención de tu ex. Tu ex puede leer ese mensaje de texto, y preguntarse de inmediato qué es ese secreto. Sé que te puede sonar como un sueño hecho realidad, pero podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que babar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que ha... Gracias por ver el video.